vamos a ver lo del competitivo porque aquí está la información de 2024 tenemos bsc 2024 información información de 2024 del brawl star champions y vale eche un vistazo al hilo a continuación para ver qué puede esperar esto es importante y esto obviamente va para vídeos así que quiero darle un poquito de repercusión al competitivo que ya sabéis que yo es lo que más hago el crowdfunding de las finales mundiales ha vuelto también tendremos un premio acumulado de dos millones para la temporada 2024 esto no significa que el premio final sean dos millones vale sino que en todo el año en todas las regiones en todo lo competitivo del bsc va a haber dos millones el campeonato de verdad estar comienza en marzo el desafío los días en marzo qué puto tarde yo yo pensaba que era en febrero tío en marzo pero dónde va que tarde no el año pasado cuando empezó chavales fue el 25 de febrero tío o sea se retrasa por una semana supongo que porque no han tenido todo cuadrado bien y se retrasa por una semana tío que liada no que liada las clasificatorias mensuales comienzan el 9 y 10 de marzo vale este es el desafío de quinta victoria es del 1 al 3 vale pero también ya os doy la información real de que va a ser del 1 al 3 si vas a un fin de semana seguramente no ves del 1 al 3 viernes sábado domingo del 9 y 10 de marzo va a ser la el moli qualifier vale el clasificatorio mensual y luego el 30 y 31 la primera final mensual es el ha ido la cabeza es muy tarde a mí me parece realmente tarde pero bueno a ver esto pensándolo así fríamente esto le beneficia incluso va a darse ya que lo quitaron seis meses le beneficia esto así que yo creo que va a darse en competitivo todavía bueno aquí tenéis un poquito la información no 12 lugares para la final mundial estarán en juego como el año pasado como en 2023 12 lugares 12 equipos u otros equipos del land chance qualifier también conseguirán su billete interesante también vale hay cuatro equipos también que van a clasificar con el la cha qualifier en la última oportunidad para clasificar como el año pasado seca etcétera etcétera no no voy a repetirme porque están todos los vídeos en youtube y lo hemos estado viendo durante todo el 2023 no de región big down el de glose vale emea vale atención a esto es que después viene gente llorando en twitter diciendo que porque me ya tiene tantos slots en competitivo mira tiene tanto slot porque juntando las demás regiones no le llegan al suelo los zapatos porque no tienen tanta gente participando vale que eso se te mete en la mollera vale lo primero tiene seis huecos vale tiene tres huecos del mundial y tres del lcq porque juegan 10 veces más de jugadores en emea en europa que en apac en na nsa y en china así que si alguien tiene lloros tío que se queja supercel y que se vaya a finlandia y le llore apac vale asia pacífico y tal no si te tampa y compañía vaya vamos a decirlo no dos huecos para el mundial directo y dos del lcq n a dos huecos directamente del para el mundial y dos del lcq esa que aquí personalmente yo hubiese quitado sabiese puesto uno más vale pero bueno lo que hay esa un hueco al mundial y dos al lcq y china tres huecos del lcq no tiene directamente un ganador mundial directo vale lo cual a mí me gusta vale me gusta porque china no se ve vale china sólo tiene una final mensual en principio 2023 fue así y 2022 también sólo tiene una final mundial mundial una final mensual y ahí el que llega ha llegado vale y clasificar los tres primeros se le haber siempre suele haber siempre que pues por equis razones que no pueden salir del país o tal y cual los equipos al final se acaban yendo así ganan muy bien son muy buenos pero no podemos salir del país por lo tanto no podemos participar en el caso del año pasado en el lcq hubo un equipo de china que no podía participar y un equipo de esa pilló ese puesto y fue un equipo que fue el de el de antonio safe está bien vale yo me gustaría ver otra vez a al equipo de bc gaming vale de berlin city gaming y quiero ver los chavales otra vez demostrar un nivelón porque yo creo que lo demostraron en el cq y pueden dar un espectáculo increíble vale aquí el problema que es como tiene como tienen menos servidores y tal es posible que este año india no clasifique cuando india el año pasado en 2023 ha dado un juego muy guay vale decir jugó muy bien revelan estuvo increíble pero parece ser que han quitado servidores por equis cosas supongo que basta vale no pueden mantener a todos los servidores porque le faltaba pasta por eso han puesto el brawl pass de pago y tal igual y entonces pues bueno han quitado servidores espero que puedan clasificar y puedan dar un espectáculo vale porque el año pasado en 2023 creo que ha sido el mejor nivel de competitivo que llevamos hasta la fecha no a lo largo de 2024 brindaremos soporte adicional para torneos y organizadores de terceros aquí esto es importante para mí principalmente porque si van a brindar soporte adicional para torneos y organizadores y organizadores de terceros significa que es posible que me tengan en cuenta a la hora de castear vale yo no quiero en plan venirme aquí de subidito vale pero creo que ya soy bueno creo no soy creador oficial de contenido supercel y yo quiero estar ahí vale quiero estar en competitivo cien por cien es decir que me tengan en cuenta a la hora de castear la mole qualifier a la hora de castear una mole final que tengamos acceso al clean fit que se seque muy difícil vale con los números que tenemos es muy complicado pero sabéis que yo me desvivo por el competitivo no me levantó más temprano en mi vida sólo con competitivo hace unos años esperemos que tengamos la suerte de que me tengan en cuenta vale porque ya creo que tenemos una trayectoria suficientemente grande como para que nos tengan en cuenta a la hora de castear y a la hora del competitivo y si no pues seguiremos llorando y seguiremos hablando a la gente en twitter por mensaje privado para que me agreguen para poder castearlo vale es lo que es lo que tocará si veo que me brindan la oportunidad perfecto y si no proseguiremos como hasta ahora desde 2020 vale es hora de cambiar las cosas pero después de espejo de chance during 2024 cambio en el modo de prestación como dice pan joaquín cambio en el modo de expectación es decir cambios en cómo ver las partidas o como porque a esto me lo ponen ahí en plan como se explican la mitad de las cosas que ya sabemos que eran en el tema de la región y tal los 12 equipos y los cuatro del del ncq pero lo que tienen que explicar realmente es esto que me quiere decir con esto dios coge tu equipo y nos vemos en star park me quedo un poquito frío me quedo un poquito frío con el tema del brawl sport lo tenía aquí guardado a ver lo que me falta miel el rule set tío la regla vale me pueden explicar todo lo que tú quieras pero todavía es súper tarde o sea es muy tarde estamos 20 de enero y no han explicado las reglas todavía que no sé si se van si se van a banear mapas y se van a banear más brawler si se van a piquear en plan el equipo azul empieza y luego si gana el equipo azul que en el siguiente mapa tenga que piquear de primera el equipo rojo por ejemplo sería muy interesante como está en el lol vale decir cuando pierde un equipo el equipo puede elegir campo vale de toda vida se elige campo balado no por lo mismo así que espero que se pueda que se pueda hacer eso yo creo que le daría un poquito de dinamismo a la partida sería más interesante pero siendo totalmente honesto y siendo verdad estar como ha sido lo estar todos estos años que el competitivo la cuidado entre más sabe como mitad y mitad sabe como que lo han dejado siempre a media no sé qué van a hacer yo espero que le den una vuelta de tuerca y espero que puedan llegar a tener un competitivo de 10 de categoría de este juego que es un juego de móvil y está teniendo un premio de 2 millones todo el año una locura